En este vídeo te voy a enseñarte cómo instalar un editor de código, en este caso Visual Studio Code, ya que este editor de código es la mejor hoy en día y además nos permite programar en cualquier lenguaje de programación. Ahora, para aprender PHP, es decir, para escribir los códigos de PHP, necesitamos este editor de código. Bueno, vamos a ir a su página oficial. Por cierto, para que puedas ir a su página oficial, el enlace te voy a dejarte debajo de este vídeo, solamente haz clic en ese enlace y luego vas a ir a su página oficial. Por cierto, yo ya me encuentro en su página oficial. Bueno, en este apartado tenemos un botón que dice descargar para Windows. Ahora, si tú estás utilizando Mac, por cierto, aquí te va a decir descargar para Mac. Ahora, si tú estás utilizando Ubuntu, bueno, aquí va a decir descargar para Linux. Bueno, si nosotros hacemos clic aquí, bueno, aquí podemos encontrar de que este programa, es decir, este editor está disponible para tres sistemas operativos, como por ejemplo para Mac, para Windows y para Linux. Y luego, en este apartado podemos ver la versión estándar, es decir, nosotros podemos descargar la versión estándar y otro es la versión Insider, lo que quiere decir de que trae algunas opciones, pero en este caso vamos a descargar lo que es la versión estable, ¿ok? Entonces, en mi caso voy a elegir lo que es Windows X64, simplemente voy a hacer clic aquí, es decir, voy a pinchar acá y luego va a cargar esta página y por cierto la descarga ya empezó, si nosotros vamos aquí, bueno, vamos a esperar a que termine la descarga y por cierto, en mi caso, pues ya terminó la descarga, simplemente vamos a hacer clic en este ícono, es decir, vamos a abrir la carpeta que contiene este archivo que hemos descargado. Este paso es muy importante a realizar ya que necesitamos ejecutar la instalación como administrador. Bueno, inmediatamente pues me carga lo que es la carpeta que contiene el instalador, por cierto está aquí. Bueno, si tú no logras ubicar, simplemente tienes que ir a este apartado donde dice descargas y luego ahí está el archivo. Bueno, para ejecutar la instalación yo te recomiendo que ejecutes como administrador. Y para eso, seleccionas, luego haces clic derecho y después aquí vas a encontrar una serie de menús. Simplemente haces clic donde dice ejecutar como administrador. Luego en tu pantalla va a aparecer esta pequeña ventana, simplemente haces clic en el botón sí para continuar con la instalación. Luego voy a minimizar esta carpeta, después voy a minimizar lo que es el navegador. Bueno, ahora sí me aparece esta pequeña ventana. Aquí simplemente vamos a hacer clic en el botón aceptar. Luego nos carga lo que es el asistente de instalación. Es decir, esta asistente nos va a ayudar a configurar Visual Studio Code para poder instalar. Y por cierto, también nos va a ayudar a instalar en nuestro computador. En este caso solamente tenemos que seleccionar la opción que dice acepto el acuerdo. Luego vamos a hacer clic en el botón siguiente. Luego nos dice dónde quieres instalar este programa. Bueno, en este caso lo dejamos tal como está. No vamos a modificar nada. Solamente vamos a hacer clic en el botón siguiente. Luego nos dice acá de que si deseas no crear una carpeta en el menú inicio, simplemente seleccionas esta opción. Pero en nuestro caso vamos a dejarlo tal como está porque no queremos modificar nada. Entonces lo dejamos tal como está. Es decir, no activamos esta opción. Bueno, vamos a hacer clic en el botón que dice siguiente. Luego aquí sí es muy importante seleccionar este apartado donde dice crear un acceso directo en el escritorio. Porque si nosotros no marcamos esta opción, lo que va a pasar es que aquí en el escritorio no va a aparecer un icono para que puedas acceder a este Visual Studio Code. Más bien tienes que ir a inicio y luego buscar el programa. Entonces para acceder lo más rápido posible a este editor de código necesitamos el icono en el escritorio. Entonces seleccionamos esta opción. Luego estas dos opciones lo dejamos tal como está. Por cierto, aquí dos opciones también vienen activados. Eso también lo dejamos tal como está. Solamente aquí vamos a activar la primera opción. Luego vamos a hacer clic en el botón siguiente. Bueno, nos dice de que ya está listo. Ahora sí ya podemos instalar este editor de código en nuestro computador. Entonces para instalar hacemos clic en este botón que dice instalar. Por cierto, se está preparándose para instalar y ya comenzó la instalación. Esto puede demorar unos cuantos segundos. Solamente vamos a esperar a que termine la instalación. Por cierto, en mi caso está avanzando lo más rápido posible y ya pues está por finalizar la instalación. Por cierto, ya terminó la instalación. Bueno, si te das cuenta aquí aparece el icono para poder ejecutar en nuestro computador. Luego aquí en esta ventana aparece esta opción activada. Bueno, lo dejamos tal como está y luego vamos a hacer clic en este botón que dice finalizar. Esperamos unos cuantos segundos hasta que pueda cargar el editor de código. Por cierto, pues ya cargó. Bueno, vamos a maximizar. Vamos a hacer clic acá. Bueno, ya cargó lo que es el editor Visual Studio Code. Bueno, entonces ya lo tenemos instalado este programa en nuestro computador. Ya que este programa es la base o es muy importante para poder escribir los códigos PHP. Ahora, a continuación vamos a instalar ciertas extensiones que son muy importantes para nuestro editor de código. Prácticamente para que nos pueda ayudar al momento de escribir lo que es el código PHP. Bueno, para instalar las extensiones vamos a ir a este apartado. Aquí vamos a encontrar este icono. Por cierto, si nosotros ponemos el cursor del mouse encima de este icono aparece extensión. Bueno, vamos a hacer clic acá. Luego en este apartado vamos a escribir lo que es PHP. Luego esperamos a que pueda aparecer los resultados. Bueno, a ver, vamos a aumentar el tamaño. Bueno, aquí necesitamos instalar esta extensión que dice, a ver, aquí donde dice PHP IntelliPoints. Esta extensión necesitamos instalar en nuestro computador. Entonces, hacemos clic acá. Luego, aquí donde dice Install, vamos a hacer clic en Instalar. Ya que esta extensión nos va a ayudar mucho al momento de escribir lo que es el código PHP. Prácticamente en los autos completados. Luego, después de instalar esta extensión, venimos a la parte inferior. Aquí tenemos otra extensión que dice PHP IntelliCense. También vamos a seleccionar esta extensión y luego vamos a instalar. ¿Ok? Esperamos unos cuantos segundos hasta que termine la instalación. Muy bien, me dice de que ya terminó de instalar esta extensión. Ahora, por último, vamos a instalar otra extensión. Venimos a la parte inferior. Bueno, lo que tú tienes que hacer aquí es buscar esta extensión que dice PHP Naming Space Resolver. Bueno, esta extensión nos ayuda al momento de implementar algunas librerías o clases o importar algunas extensiones. Entonces, necesitamos también esta extensión. Entonces, seleccionamos y luego vamos a hacer clic en este botón que dice Instalar. Muy bien, por ahora vamos a instalar estas tres extensiones. Por cierto, a medida que vamos avanzando en el curso, vamos a necesitar otras extensiones. Pero por ahora es suficiente instalar estas tres extensiones. ¿Ok? Entonces, lo que tú tienes que lograr es instalar este Visual Studio Code en tu computador. Y luego, después de instalar, tienes que instalar estas tres extensiones en tu Visual Studio Code. Bueno, entonces, eso sería todo. Ahora, si te gustó este video, regálame un me gusta. Y si no estás suscrito en este canal, suscríbete. Y por cierto, activa la campanita para que puedas recibir una notificación de parte de YouTube cada vez que yo publique un video a este canal. Bueno, entonces, como siempre, conmigo nos vemos en esta clase, ya que este video es la continuación de este tutorial. ¡Gracias!